Buenos días mis queridos amigos, espero que estén bien, como siempre aquí les habla Yo Vivo Hoy 10X Bien, hace un día de... mucha lluvia, sí señor, un día de lluvia, pero aún así estamos por aquí Haciendo un poco de ejercicio, un poco de trekking en la mañana Porque yo entiendo que el ejercicio hay que ejecutarlo todos los días ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salud es todos los días No es que solamente te haga falta estar en salud un día Estar en salud un día, no Es todos los días mi amigo, así por eso yo estoy por aquí Haciendo un poco de ejercicio por este lugar, un poco de trekking Miren, en plan tranquilo, en plan relax Y el consejo que les voy a dar es de que cuando esté lloviendo Agarre un paraguas Si hace frío, agarre un abrigo y póngaselo Si hace calor, lleve menos ropa Pero nunca postergue su plan de ejercicio Su plan de ejercicio va a diario Porque el ejercicio es quien le va a mantener a usted Bien en forma, bien en salud Y sobre todo en paz, en tranquilidad y armonía El ejercicio es muy bueno para la salud, para el cuerpo y para todo Ya les dije campeones El ejercicio es el mejor doctor que yo conozco Cuando tú haces ejercicio te sientes bien Te sientes relajado Te sientes en paz, en tranquilidad Y sobre todo si lo haces Sobre todo si lo haces en lugares como este Miren, miren que chula rosa Miren que bonita Eso es lo que yo realmente yo llamo El poder de las plantas, etc Bien, sigamos, bien Cuando tú haces ejercicio te sientes mucho más calmado Mucho más tranquilo Emocionalmente Es muy bueno para pensar de manera positiva Decir que mejora el poder de tus sentimientos Pensamientos, etc, etc Te ayuda a adelgazar Sí señor Te ayuda a ser mucho más selectivo A la hora de comer ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya te lo va indicando ¿Sabes qué? No comas esto que te va a hacer daño Etcétera Además Hacer ejercicio te permite Dormir mejor Pensar mejor Analizar mejor Te permite Tener una vida Sexual mucho más Sí Una vida Se suena mucho más activa Y Más importante aún Te permite estar En salud Yo siempre recomiendo A todas mis Mi gente Sí a toda mi gente De que antes de empezar Un programa de ejercicio Que meramente consulte con su médico A ver qué programa de ejercicio Es que más Les conviene El que más Se adapta a ello Y más importante aún Un ejercicio Un tipo de ejercicio Que no les vaya a herir Como Yo recomiendo siempre Lo que es la natación El senderismo Ciclismo Bueno Yo recomiendo todo tipo de ejercicio Pero es bueno que tú Antes de escuchar mis consejos Que primeramente Consultes con tu médico Para ver qué ejercicio Es el que mejor se adapta A tu cuerpo Etcétera Porque cada cuerpo Es diferente Puede que quizás Tenga problemas Con las piernas Espalda Etcétera Etcétera Y nada Eso es campeones por hoy De momento Disfruten Ustedes De este Magistuoso lugar Dejen un comentario Clic En like Y díganme Qué tipo de planta Es esta Por favor También me gustaría saber El tipo Cómo se llama esta planta Un día precioso Un día Como Dios manda Si les gustaría saber Dónde estoy Dejen la pregunta En los comentarios No voy a decir Porque quiero saber Si algún de ustedes Ya sabe dónde estoy ahora Pero es un lugar Bastante Acogedor Sí señor Bastante acogedor Les estoy adelanto Un poco Ahora mismo Frente allá Allá Miren Allá podemos observar Lo que es Un Un puente Un túnel Miren para allá Un túnel Claro Claro que no vamos a pasar Este túnel En esta hora Porque muy temprano No vaya a ser que haya Alguien dentro ahí Y me vaya a quitar Mis Mis pertenencias Mis cosas De momento Voy a ir corriendo Para darle un poquito Más de agilidad A mi cuerpo Bendiciones El deseo Lo demás Depende de ustedes Pórtense bien Coman sano Tengan buena actitud Decoren su día Y qué es decorar tu día Primeramente Empieza tu día Con un buen café Es una buena decoración O un buen té Rodeate de plantas Naturales Sal a un paseíto Por ahí Tranquilamente Tómate un buen desayuno Lee un poco Mira tu agenda Para ver lo que tiene que hacer Durante ese día Recuerda que el día Tú tienes que compartir En tres partes Mañana Tarde y noche De siete a doce De una A cuatro Y de cuatro A ocho de la noche Piensa lo que quieres hacer En cada una De esas tres escalas Del día Ahí tienes que incluir Tu siesta Tu programa de deporte Tu programa de lectura Tu par de minutos Para que busque Nuevas oportunidades Tu par de minutos Para que busque Y mires Dónde estás Con quién estás Y qué quieres hacer Con tu vida O con esa persona Y algo que también Yo recomiendo Sí Algo que también Yo recomiendo Es que Verifique lo que Has logrado hasta ahora Desgracias por ello Y Y mires Miren qué puedes hacer Para tú Duplicar Lo que ya tienes Lo que has disfrutado Etcétera Bendiciones Bendiciones Deseo de más Depende de usted De camper Chao Deseo de más Deseo de más Tengo la